El río Miño, situado al noroeste de la península ibérica, discurre íntegramente por la comunidad autónoma de Galicia, España. Aunque, para ser más exactos, su tramo final hace de frontera entre España y Portugal, desembocando así en el Océano Atlántico. El objetivo es recorrer sus 315 kilómetros. Continuamos. Venga, que está despejando el día. Está empezando a hacer más calorcito. Mira la gente que tiene sus botecitos ahí. En el último capítulo dejábamos atrás el embalse de Belesar y seguíamos dirección a los peares, disfrutando del entorno de la Ribeira Sacra. Sí, pero todo el mundo, ¿eh? Tiene su barco. Bueno, claro, es que tiene que ser de difícil acceso. A lo mejor ir a todas esas zonas y dicen, bueno, pues llego antes y voy en barco. Por eso todos tendrán su muellecito y demás. Buah, esta rotita gordeando todo por aquí. Espectacular. Mira los cerecillos estos. Qué bonito. Me parece un país asiático, con los cerezos en flor. La época de mayor intensidad aquí, de uvas, ¿no? Se recoge en septiembre, creo, por ahí. Las uvas. Bueno, a lo mejor incluso en el verano, las tempraneras, ¿no? La verdad, no estoy muy ducho en ese tema, ni en muchos otros. Pero yo me acuerdo que en casa de mi abuela, pues en septiembre era cuando se recogía la uva, creo, ¿eh? Bueno, nos dirigimos a la desembocadura, a la desembocadura, a la unión entre el río miño y el sí. El mayor afluente del miño. Que estaremos a punto de llegar. A punto cerca. Qué bonito aquello, ¿no? Creo que tengo que subir hasta por allí arriba. Uff, me voy a cagar. Y aquí hay una playita de río. Y subiendo montañacas. Creo que toca subir, subir y subir. Ahora. Qué bonito. Por favor. Subiendo, subiendo, subiendo más. Ahí está la iglesia. Lo que veíamos desde allá abajo. Y al subir tanto, la niebla, ¿dónde está? Pues aquí arriba. Aquí arriba, claro. Tocando las narices. Esto, esta carretera, solo le faltaba que estuviera bien asfaltada. El resto, bueno, y que no hubiera niebla para poder ver lo que hay debajo. Porque el resto está, ahí está el río. Y hacía un rato que no se veía. Yauf��. Y hacía un rato. Bueno, continuemos, vale Frío hace Ya estaba pasando frío allí Hombre, lo afea la central Eléctrica ahí Pero por lo demás Y otra aquí Otra presa Pues que esta es feita, creo Esto no es muy chula Pero la vamos a cruzar No miréis que embalse era Lo diré en off Seguramente Se trata del embalse de los peares Es en Lugo Inaugurado en 1955 Tiene una altura de 94 metros Y una capacidad de 182 hectómetros cúbicos Tiene una hora de ir a la cima Toca disfrutar ahora de Curvitas, esta parte la estaba esperando ya, espero que la carretera esté bien. Aquí hay un embarcadero, seguramente podrá hacer un recorrido por toda esta zona. ¡Vamos! ¡Miren ahí! En poco tiempo lo que hemos subido. ¡Qué bonito! Buenos días. Bueno, yo digo buenas tías, pero para mí, llevo casi 6 horas despierto, 5 horas y media. ¿Qué se dice pronto? Pues al otro lado de esta montaña hay una fravenza. Porque lo que estamos haciendo es bordear. Vamos a bordear una montaña. Creo que es la bajada de la otra ladera y creo que está genial la otra bajada de la ladera. Ahora supongo que es toda bajada. Con varias curvas cerraditas, pero bonito. Y este es el Miño. Sí, a lo lejos creo que es el Miño. El Herbedeiro, hay un mirador, pero no... tenía pensado ir, pero voy a cortar la ruta y ya no voy por ahí. Está un poco más para allá de... de la Frobenza. ¡Uy, qué bonito desde aquí! ¡Uy, las casas! Espectacular, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nos encontramos en la Fervenza de Fondós, en Carvalledo, Lugo, donde las aguas del río Fondós caen desde el Monte Garabullo, bordeando el impresionante Penédodo Castelo, con unos 444 metros de altura y desembocando en el río Miño. Mó다 Hernández de Ázlán, Bona Azul,인 Persuáish. Bueno, ya hemos dejado atrás la fervenza, continuamos la ruta y un poco más adelante Retomaremos el desvío que hemos dejado atrás para ir a la fervenza y desde ahí volveremos a bordear lo que es el río Miño La verdad es que la fervenza es espectacular, muy bonita, aquí está el desvío Estamos llegando a nuestro siguiente objetivo La unión del Sil con el Miño Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo Nos vemos pronto